Hola, bienvenidos a la Europa Central y Oriental. Se suele dar un consejo, algunas personas lo dan y yo también suelo darlo, que es nunca leáis a Nietzsche. Por supuesto, eso hay que matizarlo un poco. Yo siempre añado nunca leáis a Nietzsche después de haber oído las cosas que habéis oído de él. Nunca leáis a Nietzsche si va a ser a cuenta gotas en forma de aforismos, porque era el rey de los aforismos, y nunca leáis a Nietzsche si ya vais con una idea preconcedida sobre él y os hayan hablado del hombre superior, del superhombre, al que tal vez imaginéis con una capa y con una S en el pecho, a pesar de que Nietzsche jamás usó el término superhombre, sino el de Übermensch, por encima del humano, y nunca leáis a Nietzsche después de haber leído sobre Adolf Hitler y sobre el nazismo. Porque lo primero que yo quiero desmentir aquí es que Nietzsche influyera en Hitler y que el movimiento nacional socialista surgiera como una consecuencia de haber leído a Nietzsche como si la ideología nazi viniera de las lecturas de Nietzsche porque no es así, como si los nazis fueran grandes lectores de Nietzsche. Eso no fue así. Quienes leyeron y mucho a Nietzsche, además de los nihilistas, además de mucha gente del movimiento anarquista, quienes sí leyeron en abundancia a Nietzsche, fueron los miembros de lo que después se llamó revolución conservadora alemana. Estos sí, Ernst, Jünger, Gottfried Bain y otros sí leyeron a Nietzsche. Nietzsche fue muy leído, muy comentado y muy admirado por el pensador Oswald Spengler, que también influyó mucho en la revolución conservadora alemana. Y es cierto que, desgraciadamente, muchos intelectuales de los que formaron parte de esa revolución conservadora alemana militaron posteriormente en el Partido Nacional Socialista Alemán, lo cual no quiere decir ni que fueran asesinos, ni que fueran criminales de guerra, ni que expandieran el antisemitismo en discursos, no solían dar discursos, escribían y nada más, la mayoría de ellos. Ernst, Jünger, concretamente, ni siquiera fue del Partido Nacional Socialista. Todos esos elementos del partido nazi que se veían desfilar con las gorras, las camisas pardas, las cachiporras, dando golpes a la gente, esos no eran lectores de Nietzsche y probablemente no eran lectores de nada, porque el propio Hitler decía que no se conquistaba adeptos, demasiados adeptos con la palabra escrita, sino con la palabra hablada y probablemente tenía razón. En política realmente lo que vale es la palabra hablada, más que la palabra escrita. En las redes sociales ahora lo que tenemos es eso, palabra hablada. A veces aparece en forma de letra, en frases escritas, pero es como si estuvieran hablando. Ahora mismo yo estoy hablando, no escribiendo, y no quiero hacer adeptos, desde luego. La cuestión es esta, es esta. Hitler más bien leyó poquito a Nietzsche, más allá de lo que se cree. Tenía otras lecturas, es cierto que era una persona muy leída, muy leída, muy caótica, pero muy leída, pero Nietzsche no era el que estaba entre sus lecturas predilectas. De cualquier manera, no leáis a Friedrich Nietzsche si vais a leerlo de esa forma. Esto es sabido, porque hay que leerlo de otra. Es, como digo, el rey de los aforismos, era, y por eso entraba muy bien. Nietzsche no es difícil de leer realmente, es fácil de leer, es difícil de interpretar, pero no, no difícil de leer. Ese es el problema también, que es fácil de leer, y que muchas veces también suena muy bien lo que dice, y a veces puede ser nadería. Y se habla del loco Nietzsche, que finalmente se determinó que lo estaba. Su enfermedad final fue determinada por los psiquiatras como esquizofrenia. No sé si eso es cierto o no, pero así fue considerado en su momento, y que terminó loco, orate, o como se diga, eso también es un hecho. He mencionado que era el rey de los aforismos, nos basta con ese de la escuela, de guerra, de la vida, aquello que no me mata, me hace más fuerte, que incluso aparece citado al principio de la película, Conan el Bárbaro, dirigida por John Millions a principios de los años 80. No sé cómo se le ocurrió a este hombre meter esa cita de Nietzsche, para más Inri, sobre todo, lo que se dice de Nietzsche. Para más unir a ese superhombre moral, con la idea del superhombrismo físico, ese superhumano, sobrehumano, moral, con la idea del superhombrismo de los superhéroes, del señor Superman del planeta Krypton, con el que el Übermensch Nietzscheano no tiene absolutamente nada que ver. Y lo más importante de todo, Nietzsche habló del Übermensch, pero nunca mencionó al Untermensch, que eso, el subhumano, que eso es una pura invención ya del nazismo, porque el que está por debajo del Übermensch es el humano, el plenamente humano. Y por debajo del humano está el animal, está la bestia. Y hay esos tres pasos, animal, humano, Übermensch, sobrehumano. El sobrehumano, traducimos superhombre, ¿vale? Ese es el que debe alcanzar el humano, porque el humano es un puente entre el animal y el Übermensch. Y nada más, por debajo del Übermensch no está el Untermensch, está el Mensch, el ser humano. Pero Nietzsche, el rey del aforismo, fue también un gran poeta, y a eso es a lo que quiero ir, a su, más bien, si no desconocida, muy, muy poco conocida, faceta como poeta, porque sus poemas están insertados a lo largo de su obra de pensamiento, aquí y allá. Y están esos ditirambos, dionisíacos, que también escribió en el año 1888, están incluidos en esta estupenda selección que publicó la editorial Hiperión, una edición bilingüe muy buena que contiene poemas como Aus hohen bergen, desde altas montañas, donde por primera vez él, en forma poética, menciona a Zaratustra, a Zaratustra, no habla del superhombre, pero menciona que llega Zaratustra como profeta, el amigo Zaratustra. Es un poema que cierra el libro Jenseits von Gut und Böse, Más allá del bien y del mal, que es un poco la continuación de Así habló Zaratustra, un maravilloso juego con las palabras, un poema rimado en el original alemán, de una gran belleza. Tenemos otro maravilloso poema como Der Wanderer, traducido aquí como El caminante, es también un poema en torno a la soledad, el esparcirse por la naturaleza en busca de lo que ésta nos dé que puede ser cualquiera de estas visiones como las que tuvo Nietzsche en la maravillosa Suiza rural de bosques, de montaña, de Zimonónica, no la actual país industrializado. El famoso poema sobre la Heimat, sobre la tierra tierra de uno, desgraciado a aquel que no tiene una Heimat, una tierra, una patria. Poemas también tan sorprendentes como son Al mistral, Al viento mistral, y entre sus ditirambos dionisíacos el famosísimo solo loco, solo poeta y el que es uno de los más famosos de todos que es Crece el desierto, hay de aquel que guarde desiertos, que albergue desiertos dentro de sí, la devastación, el desierto de los nihilistas, el desierto que también querían crear algunos de los personajes que aparecen en Auf den Marmor Clippen, sobre los acantilados de mármol, precisamente de Ernst Jünger, en el que aparece una especie no de parodia, pero se menciona bajo Anitsche, bajo otro nombre, el nombre de Pulverkopf, cabeza de pólvora, hay un personaje que siente afición por la ideología, por las ideas, de pensamiento de Pulverkopf, de cabeza de pólvora, y se dice que es una alusión a Nietzsche, ese cabeza de pólvora, a veces traducida al español, me parece horrible, como gran petardero, no sé, me parece horroroso. Ernst Jünger era miembro de esta, uno de los digamos, precursores, y miembro absoluto, de hecho, de la revolución conservadora alemana, y escribió mucho sobre este tema sobre el nacionalismo, que él defendió al principio, después de la Segunda Guerra Mundial, después de salvar su vida milagrosamente, apoyó la Alemania de Konrad Adenauer, en los años 90 del siglo XX, después de una visita a un monasterio en España, incluso se convirtió al catolicismo, eso habría horrorizado a Nietzsche, sin duda, y bien, es un mundo por descubrir, este de la poesía de Nietzsche, como digo, se lo encuentra a lo largo de su obra desperdigada, desperdigada, hay uno que dice, oh mensch, gib acht, oh hombre, presta atención, qué es lo que te dice la profunda medianoche, eso está, está disuelto dentro del Zaratustra, metiendo en cada, en cada, uno de los, de los breves capítulos, los breves párrafos, un verso inicial, oh hombre, presta atención, y nos suelta una parrafada, después en otro, en otro párrafo nos dice, qué te dice la profunda medianoche, y suelta otra parrafada para finalmente unir todos los versos en un poemita final, que se titula así, oh hombre, presta atención, la belleza de la poesía de Nietzsche es grande, desconocida, como poeta en sí, no parece haber inspirado a otros poetas, parece más que lo que inspira a los poetas es la obra de pensamiento general de Nietzsche, pero no concretamente su poesía, por cierto, Nietzsche también compuso música, tocaba el piano, es conocida la anécdota en esa casa de citas o burdel al que lo lleva un amigo suyo y él queda desconcertado porque ni sabía que lo estaban llevando a ese sitio, pensaba que era un lugar simplemente de diversión nocturna, tipo bar y de pronto se ve rodeado como él dice en un poema que se titula Entre las reinas del desierto que también está en este libro en el que él habla de esas ninfas que parece ser a las prostitutas un poco de lujo entonces se las llamaba así, ninfas y él al verse rodeado nos dice, nos cuenta su amigo no supo cómo reaccionar, no le gustaba estar allí, sentía también un cierto temor de las mujeres y su misoginia es capítulo aparte y se lanza sobre el piano se pone a tocar en el burdel había un piano parece ser que eso era algo habitual en la época y las distrae un poco para que no se acerquen mucho a él y entonces sale huyendo él dice que ganó la puerta y consiguió escapar a la calle se ha repetido mil veces la anécdota similar que aparece en el Doctor Faustus de Thomas Mann en el que el protagonista Adrián Leverkün que también toca el piano porque es un compositor por supuesto vive una una anécdota similar en muchos sentidos la vida de este personaje de Thomas Mann recuerda la de Nietzsche bien, el caso es es este que ese poema ese poema tan interesante tan bello también está incluido en este en este librito la poesía de Nietzsche vuelvo a decir es un mundo por descubrir aunque para mí poesía es realmente todo lo que él escribió también en prosa porque porque Nietzsche no era un filósofo de carrera él no había estudiado filosofía esto no es necesario para ser filósofo por supuesto él era filólogo realmente y se sintió en un momento dado seducido por el pensamiento su primer libro de hecho el nacimiento de la tragedia está más cerca de la filología la filología clásica que de la filosofía pura aparte que rompe todos los esquemas de su época para mí muchos de los escritos de Nietzsche como para mucha gente son más poesía que filosofía el 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 así habló Zaratustra es es en muchos aspectos poesía en prosa la tradición literaria la tradición poética está mucho más cerca de él que el pensamiento sobrio de hecho él ataca toda la filosofía que vino antes de él exceptuando a Schopenhauer y a alguno más el pensamiento desde Sócrates entra en una decadencia mortal y asesina para el alma hasta la aparición de Schopenhauer que con su el mundo como voluntad de poder rompe rompe todo todos los esquemas anteriores él dice nos quitó el optimismo de la cabeza y nos dio el pesimismo la idea de la muerte la tumba la cruz nos dice él quedó fascinado con estos temas había un filósofo anterior pensador también Mainlander que postulaba el suicidio de la humanidad había que suicidarse y él fue consecuente y lo hizo y este influyó mucho también está bastante loco por supuesto influyó mucho en otros locos posteriores e influyó en Nietzsche el ateísmo de Nietzsche es también un capítulo aparte queda muy muy reflejado aquí porque él necesitaba el ateísmo eso que llaman muerte de Dios para anunciar la llegada del Übermensch del hombre superior está también presente en su poesía ese hombre superior prefiero llamarlo así y no super hombre que tiene resonancia de cómic es cierto que el el superman el término superman inglés es muy anterior por supuesto al personaje del cómic con el que no tiene nada que ver y ya existe una obra creo que es de de Herbert Spencer que se titula Man and Superman hombre y super hombre no sé si es del inglés traducido del inglés del término inglés superman de donde llegó al español el término super hombre para la idealización de Nietzsche que debería ser más bien sobrehumano el sobrehumano pero claro no suena no suena tan tan bello sobrehumano como super hombre aparte que no habla de hombres usa no usa el término alemán man sino el término mensch ser humano es el hombre genérico menschliches alzu menschliches humano demasiado humano lo humano lo que es demasiado humano no del hombre sino de lo humano es otro otro título de otra de sus obras este Nietzsche este Nietzsche no es más simple que el Nietzsche de su prosa del Nietzsche entre comillas filósofo no es más simple que el Nietzsche de Así habló Zaratustra o de Más allá del bien y del mal de hecho ya he mencionado que sus poemas al fin y al cabo de ahí están sacados es la parte más más sencilla de su obra esto es un poco lo que hace a Nietzsche fácil de leer pero difícil de interpretar pero este Nietzsche bellísimo sería una buena manera agradable de acercarse a Nietzsche sobre todo olvidándonos de supuestas influencias políticas que no lo fueron tanto también los soldados soviéticos del ejército rojo cuando entraron en Alemania tenían una orden expresa al llegar a la ciudad natal de Nietzsche de destruir todo lo que cayera en sus manos de ese pensador reaccionario como también el diccionario soviético de filosofía llama al pensador alemán Fichte lo llama reaccionario pensador alemán nacionalista etcétera Nietzsche no era más que eso un reaccionario alemán no le faltaban razones para caer en ese malentendido después de la espantosa utilización hecha durante el nazismo en el que el pensamiento de Nietzsche en sus citas fueron arrancadas de la obra y diseminadas por aquí por allá esculpidas en las paredes pintadas a lo largo de los pasillos de los centros educativos hasta de los colegios de primaria de secundaria en las napolas los centros educativos donde se formaba a la Hitler a la Jugend todo absolutamente descontextualizado y adulterado no sabemos hasta qué punto Hitler leyó a Nietzsche sí lo hizo sí parece ser que sí lo hizo pero al parecer también muy poco muy poco es conocido también como le regala Mussolini unas obras completas de Nietzsche para que se sosiegue después de su caída después de la tremenda traición cometida por el pueblo italiano contra él al derrocarlo Nietzsche ha influido muchísimo muchísimo también influyó en la nueva derecha francesa influyó en el pensamiento europeo no tanto en la derecha española no podía influir más influyó en los anarquistas españoles que en otros aunque tampoco demasiado aunque fue un pensador que en España llegó a España llegó sorprendentemente pronto y uno de los primeros que lo leyeron y lo comentaron fue Pío Baroja Nietzsche está siendo descubierto cada vez más y más y tenemos en todo este tinglado del superhombro del superhumano o el sobrehumano un poquito también a ese movimiento del transhumanismo que quiere superar la humanidad llegar a una poshumanidad dejar de ser humanos para convertirnos no en superhombres o en superhumanos sino en poshumanos que sería una nueva especie evolucionada no sabemos hasta qué punto Nietzsche ha influido en ellos no con su poesía desde luego su poesía debe ser más bien un ejercicio de práctica de la belleza más bien de jugar con las palabras y también de meternos por ese mundo extraño del superhombre del eterno retorno porque hay un poema muy bueno que se titula Unterfinden entre enemigos no entre amigos sino entre enemigos en el que en el que habla un poquito indirectamente del eterno retorno eterno retorno de lo mismo sin llamarlo exactamente así alguien va a ser ejecutado y dice que no importa esa ejecución porque él volverá y volverá y volverá no dice que volverá claro para volver a ser ejecutado porque es el eterno retorno no la reencarnación como otra persona volverá a ser exactamente lo mismo es una edición muy bonita esta de Hyperion edición bilingüe con una introducción un comentario muy bueno un retrato como siempre es de rigor de Nietzsche ya en sus últimos tiempos acercándose ya a la demencia a la esquizofrenia o no es interesante ver fotografías del Nietzsche joven muy muy diferente descubrid este Nietzsche descubrid a Nietzsche apartaos de la política y os vuelvo a decir no leáis a Nietzsche si va a ser añado de esa manera que mucha gente lo lee después de leer biografías sobre personajes del tercer Reich y de leer sobre la ideología racista que le repugnaba a Nietzsche como se sabe una de las razones racista y nacionalista como se sabe una de las razones por las que rompió con su hermana Elizabeth una de las grandes manipuladoras de su obra póstuma rompió con ella porque junto con su marido esta Elizabeth Nietzsche había emigrado al Paraguay para formar una colonia de alemanes basada en los estrictos principios raciales etcétera etcétera volvió ya enviudada eso fue un fracaso él decía una de las razones que me impiden pensar en que yo pueda acercarme al superhombre al Liebermensch es estar emparentado con esa esa canalla esa ralea con una persona como Elizabeth Nietzsche a la muerte de Nietzsche esta mujer Elizabeth Nietzsche manipuló entre otras su obra muy conocida de Avile zur Macht la voluntad de poder la que se dice que incluso el título de la obra está sacado está inventado por ella creo que no porque existe un bosquejo una portadilla de ese libro que ya está trazado por el propio Nietzsche hay muchos escritos que hacen antología también de lo que él pensó de lo que es la voluntad de poder de cualquier manera todo lo nacionalista que pueda haber encontrarse Nietzsche está está tocado por esta señora no es el auténtico Nietzsche que no era nacionalista y menos todavía racista y desde luego no era antisemita él ataca la moral judeocristiana porque es le parece que es la esclavitud la esclavitud intelectual la esclavitud espiritual que es hacernos pensar en un más allá y no no preservar lo que es la vida y él cree en esa vida eterna mediante eterno retorno mediante eterno retorno de lo mismo eterno retorno de Sleysen lo mismo repitiéndose cabalmente esas tres ideas que hay en su obra el superhombre el eterno retorno y la muerte de Dios también lo dionisiaco opuesto a lo apolíneo están presentes en sus maravillosos poemas tenéis que leerlos que no os arrepentiréis gracias